¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Azul por si no me conocen y el día de hoy les traigo un nuevo video que sé que les va a gustar muchísimo. Si eres nuevo y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajito, es totalmente gratis. Y recuerda también activar la campanita de notificaciones para que cada que suba un nuevo video, YouTube te avise y seas el primero en ver. Como ya vieron en el título de abajito, les voy a enseñar cómo hacer que sus pestañas, aún siendo pequeñitas y diminutas como las mías, se logren ver largas y con volumen. Y sí, obviamente es posible hacerlo porque yo lo logré y tuve que experimentar con muchas cosas para que se lograran ver así. Yo sé que no soy la única que tiene las pestañas súper chiquitas y a veces es difícil encontrar un rimel que no funcione. Yo pasé por eso y es por eso que les iba a compartir mis tips más efectivos para que sus pestañitas se vean largas, bonitas y obviamente los productos que yo utilizo. Así que si quieres saber el secretito que les voy a compartir en el video de hoy, quédate viendo, dale like al video y vamos a comenzar. Recuerda poner mucha atención y seguir los pasos poco a poquito para que tus pestañas se vean increíbles. Pues vamos a empezar a hacer los ojos, que es lo importante en este video. Les voy a dar unos tips que a mí me han funcionado muchísimo y más si tienen las pestañas súper chiquitas como yo las tengo. O sea, vean, no tengo nada de pestañas, siempre han sido así súper pequeñas, pero bueno. Yo ya hice mi rostro, si quieren que les haga un video mostrándoles cómo me aplico la base, qué productos utilizo, díganme acá abajito en los comentarios para que yo se los haga en el siguiente video. Lo que vamos a utilizar para esto va a ser una cuchara. Yo utilizo una cuchara como estas de metal, que es para enchinar las pestañas. Yo sé que a algunas se les hace muy complicado enchinarselas de esta forma, pero les juro que es fácilísimo. Van a usar también un enchinador, el que ustedes quieran. Este que yo estoy utilizando es de Revlon. El enchinador es una parte importante para poder enchinar las pestañas. Si tu enchinador no tiene una gomita bien, no te las va a enchinar. Hay que cambiarle también las gomitas para que las pestañas nos queden perfectas. Si utilizas un enchinador que ya está muy viejo o que la gomita ya está muy, muy gastada, no te va a funcionar. Vas a usar también un encendedor como estos para poder calentar el enchinador. Obviamente tus máscaras de pestañas favoritas, en mi caso son estas dos. Yo siempre combino máscaras de pestañas. Utilizo primero esta que es de Prosa, que es la profesional. Esta es para largar las pestañas. Como pueden ver, tiene un cepillito bien, bien, bien finito. Es totalmente waterproof, o sea que es resistente al agua y me encanta mucho utilizar esta. Después utilizo otra que es para dar volumen a las pestañas. Esta es nueva y también es de Prosa 4 en 1. Esta es Maxi Volumen. Lo diferente de esta es que tiene un cepillo de silicón, lo cual hace que le dé mucho volumen a las pestañas. La separe súper bonito y también es waterproof. Y obviamente también vamos a poner un delineador arriba. Este es el que yo utilizo, también es de Prosa. Y este es en color café. Cuando quiero un look natural, que no se ve tan cargado, utilizo este de aquí. ¡Listo! Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra cuchara, un espejo obviamente. Y vamos a empezar a enchinar las pestañas. Vamos a agarrar la cuchara de esta forma. Y que nuestro pulgar quede aquí. Al poner en nuestras pestañas, justamente, vean. Aquí y jalas el dedo para arriba. Jalas el dedo para arriba. Ahora tomamos nuestra cuchara y vamos a empezar a hacer esto. Perdón que está sucia. Vamos a empezar a hacer esto con el dedo en la raíz de las pestañas. Ya vieron el tamaño de mis pestañitas, o sea, es nada. Están súper, súper chiquitas. Y vamos a poner nuestro primer rimel, que es el alargador. Y lo vamos a aplicar desde la raíz hacia arriba. No importa si se manchan en la parte de arriba, lo vamos a limpiar. Así es como queda con esta máscara de pestañas. Solamente tiene una pasada, pero es la única que vamos a dar. Música 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 Listo. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser tomar nuestro enchinador y nuestro encendedor. Y lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Y vamos a pasar como unas dos veces por aquí para que se caliente un poquito. Y podamos enchinar bien las pestañas. Las pestañas tienen que dejar que no sea tan caliente, hasta que esté normal, para que no se vayan a quemar. Ya que esté a temperatura más o menos, vamos a enchinar las pestañas. Música 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 Ya vieron la diferencia de un ojo y el otro, o sea, está muy cañón. Y es lo que mis pestañas están súper, súper pequeñas, pero lo que hago es ese truco para que se vean más largas. Música Solamente le he dado una capa a cada una con este de aquí que es de volumen. Y vean por favor que bonitas se ven las pestañas. Ustedes deciden qué tanto rímel aplican. Yo voy a aplicar unas dos capas nada más porque no me gusta que se vean muy grumosas. Entonces, ahorita que se seque esta voy a volver a dar la otra. Voy a aplicar la segunda capa de este, del mismo de volumen. Música En la parte de abajo voy a volver a poner la alargadora nada más. Música Quiero que vean cómo cambian mucho las pestañas. Ya vieron el tamaño de las mías y están súper chiquitas y con estos me ayudan muchísimo a alargarlas un poquito más. Si te manchaste nada más toma un cotonete con un poquito de desmaquillante y te quitas lo que te pasaste de aquí. Y ya para terminar voy a aplicar este delineador en color café. Que va a hacer que mis ojos se vean un poco más naturales. No tan cargado como si utilizara un delineador negro color café. También es de prosa y me gusta muchísimo. Entonces voy a hacer un delineado súper súper equis. O sea, muy básico. Como ya vieron es muy fácil de delinear el ojo. Yo lo hago desde en medio, lo voy jalando en la colita y ya más o menos lo voy pintando hasta acá. ¿Cómo vieron el truco? La verdad es que está súper bien. Yo sé que algunos están en contra de enchinarse las pestañas poniendo el encendedor. Pero no te pasa nada de verdad. No se te cae ni nada. Obviamente lo tienes que hacer con mucho cuidado. Te juro que si sigues estos pasos al pie de la letra. Te van a gustar mucho como van a quedar tus pestañas. Y me vas a agradecer después. No te aconsejo que sigas estos pasos, lo intentes y vengas y me digas si te funcionó o no. Que yo sé que te va a funcionar. Recuerda dejarme tus comentarios y decirme si te funcionó o no. O si ya lo hacías, yo voy a estarles dando muchos corazones. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un besote muy grande. Bye.